Soy José, tengo 56 años y fui contratado por el grupo en 2015. Un grupo de residencias de mayores que apuesta por contratar a gente que ha cumplido medio lustro. Es un colectivo muy atractivo porque son personas que tienen especial sensibilidad con el mayor, con nuestros residentes y son capaces de darles con esa cualificación previa una cobertura que va más allá de la atención sociosanitaria. Son personas muy hábiles en la atención al mayor. El 30% son personas con una edad comprendida entre 50 o mayor de 50 y el colectivo profesional lo representan inmensamente mujeres de distintos tipos profesionales. Yo tenía 50 años cuando decidí dejar ya las ambulancias y quise empezar a trabajar en residencia. Vine a Mavir y me hicieron entrevista y antes de llegar al jardín me llamaron para darme trabajo. Empecé dos años de suplencias y a los dos años ya me hicieron fija total. Bueno, mi trayectoria profesional ha estado siempre relacionada con la pintura en los distintos sectores. Yo me quedé en el paro, estuve dos años buscando trabajo y debido a mi edad no encontraba por ningún sitio. Por una página de internet encontré trabajo en este grupo y me hicieron un contrato indefinido. Es muy fácil ahora decir lo que te has colocado, pero es muy desesperante. Y yo creo que no hay que caer en la desesperación, que todo tiene solución, que al final llega el empleo. Que sí que es muy duro, pero es mucho más efectivo perseverar.